En conmemoración al Día de la Algarrobina, la Oficina de Turismo de la Municipal IDAC de Suyana realizó en el Parque de la Cultura José Carrasco Távara el concurso denominado La Vaina de la Algarroba Más Grande de Suyana. La señora Janet Montero Zapata, natural del Centro Poblado Somate, fue la ganadora de este significativo concurso al presentar una Vaina de Algarroba que mide 35.20 centímetros, la cual fue encontrada en el sector Cola del Alacrán, en Suyana. El jurado calificador estuvo conformado por los ingenieros agrónomos Oscar Curay Correa y Víctor Raúl More Ariázola y la encargada de la Oficina de Turismo Aida Villaseca Ceballos. El evento también contó con la participación del gerente de desarrollo económico, economista Eduardo Merino Chunga. Por su parte, el ingeniero Oscar Curay Correa indicó que la provincia de Suyana cuenta con más de 40 variedades de algarroba y destacó que este tipo de actividades ayuda a fortalecer la difusión sobre el valor que tiene este fruto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!